Tienes que haya partidos y me meto Eh, métete si quieres ¿Sabes qué? Siento que... ¿Qué modo va a bajar? Siento que nos van a hacer la tierra ¡Ay, güey! ¡Casi me matas! ¡A la virgen, güey! No le puse el freno de mano Ya vi Hay gente aquí, güey ¡A la virgen, güey! Mira, cajitas No, pues gris No se pierda la costumbre de lootear las cajas grises, güey Mira, ¿ves? Gente, gente a la derecha, gente a la derecha peleando, sí, sí Sí, Sushi Ya está aquí, lo voy a pegar, la verdad Sí, 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 pégale, la verdad No todo, te quito los tuyes, seguro No voy a pegar, amigo Rota el Revenant Nice Ah, qué buena Levantaron atrás también, eh Levantaron atrás también, eh Tiraron uno, pero... Hay otro equipo acá, güey Una fucking D con my ass No, está joder, güey Es el Pathfinder, güey Setenta, muerto, muerto, muerto Bueno Uy, está venido a tirar, güey Hay un Sentinel por aquí, güey Sí Sí Aquí Guardése para dónde va Ahí hay otro ahí Aquí son los teams Se prendió el Blood Ahí, ahí atrás Está una bala, está una bala, está una bala Está una bala Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás No veo No veo a los atrás, güey Ahí, se va a asomar uno Un Tiro, Chichon Buena De lejos también, de acuerdo a ese ángulo Un chel a la banda Un chel a la banda Un chel a la banda Por la otra te la pide No vale Vale, vamos a ir a la mira Vo-vo-vo una Loba Atrás, está conmigo Un poquito no vi Bueno, bueno Cuidernos arriba No vale No, valiendo, güey Güey, que pisa, güey Estoy en uno de vida, güey Voy a ayudar al enemigo Está atrás de su fly Voy con ustedes, voy con ustedes Ocupa ayuda, ocupa ayuda Estoy yendo, estoy contigo Estoy yendo, pero por abajo 81, güey, he hecho mierda Muerto Buen enemigo, le fallé todo Acá enfrente, güey Ya acabaron Muerto, muerto, muerto Buena No mames, yo puche bien verguero acá Remate y van por el otro No puedo rematar, aquí tengo sus compas Puedo ponerlo Acá está conmigo Ya, lo moté Todos los de arriba No valís No, valiendo No, no Tengo red dorado Ahí viene en full Ya se muerto su hijo Espérate, espérate, espérate No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Solo es uno, solo queda uno Y bajaron al otro Me voy a revivirlo si ya se quede atrás Ya lo mataron Ya lo mataron, lo mataron Nooo, sacó una bala ¿Quién me pegó? Te va al otro equipo en vivo Ya está atrás Ya está Qué dinero Literal, no sabía que había este equipo en la casa Hasta que yo estaba ahí al lado de ellos Sí, el team de la casa era el blanco Que traía blanco desde el principio de la fe No Viene zona nada más Tiene gente enfrente No te somes No te somes No pude Agállate, te agachas en verguiza Esos vatos ahora sí ya están viniendo Pongo lift, ni pedo Pongo lift, si no, muévete Están volteando bien Tienes termos, ¿sí? No, todo lo podemos Eh, nos están pegando Buscá termos, buscá termos, buscá termos No hay, no hay Corre, corre, corre Puta pendeja A la izquierda tenemos zona también ahí Te va uno, sufriado No sé si te pueda Creo que mueres, güey Igual Chechón muere Qué buena, qué buena Corre Retirando mis tiros Tengo un tiro, no puedo jugar No, no, Maguito, ya No, no, Maguito, ya No No, güey Ah, hay que No, si no tienes vida Ya me pego Oh my god Pendeja Ahí hay reprise Ya me pego Pues sí, ya, me pego Pendeja Ya no tienes nada de healing o qué No, güey Ponte una ulti de loba si tienes Ahí está mi caca Está todo el loot ahí de hecho, güey A ver Güey, pues estamos Mate y mate Güey, el de la izquierda o el de la derecha Es tuyo, viejo No, tiene... No, 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 no Tiene que patear No, no, no Y, entró Si, güey Si, que te cuidaguea pues No mames Ya está todo el de viver, güey Si, güey Bueno, ni pedo Más 34 Calma la gocillas, tranquiliza Según era yo, güey Acuérdate que se lanzaba así, güey ¿Quieres que me ponga Revena para lanzarme así? Una Q en medio de los gibbies Eh, eh, eh Eh, eh, eh